Hola, buen amigo Lorenzo. Hola, ¿cómo estáis? Los tiempos han cambiado, ¿tú sabes verdad? Sí, hoy es ese día del mes. Hoy es el día en el que debemos al bajar las mujeres. Ya no vale con ser un tampón. ¡Oh, barcos y putas! ¡Machinima! ¡Tampones, tampones, tampones! ¡Míralo! Se ha puesto una... ¡Madre mía! Por eso te digo, los tiempos han modernizado. Ahora soy un tampón con alas y una flambergue. ¡Madre mía! Y eres súper blanco, estás súper limpio. Y tengo un antifaz. Mira, tengo un antifaz. Es verdad, es verdad. ¿What the fuck? Hola. ¿Por qué? ¿Dónde estás, None? Aquí, en la de tuyo. ¿Abajo o arriba? Arriba. Este va abajo. ¿En serio? Sí. Yo no puedo estar en todos los potorros, tío. Esto es cerdos que no es así. No, tenemos que repartir los potorros, en fin. No, tío. Yo quiero seguir estando limpio. Ah, me toca a mí saltar. ¡Sáltame encima! ¡Oh, Dios mío! Lo fallaste de pecho. ¿Se quedan entre los dos? Me camuflo que lo flipas. Mira, que vez que se queda un tío, me la hagas venenoso, tío. Qué chungo. ¿Hacia dónde están yendo estas mujeres? No lo sé, es muy trambólico. Este juego cada vez es más trambólico. Vamos a ver, a ver, a ver. Empújalas. ¿Qué pasa? Ponte tú ahí a ver si es que necesitan cambiarse, tío. Porque yo tengo que estar, vamos. Pujadita, pujadita. No, no. Están en un bucle espacio-tiempo. Vamos a ver, María Teresa de Cujín. ¿Ves? Si hubiésemos cogido la transmisión, la que yo quería, esto no pasaría. A ver, Serpi, somos tampones salvadores de las mujeres. Este es el día del mes. Pero qué cojones, siguen bugueadas, tío. Tú la pese ahí, la carroza. No, yo la veo. A qué gusto. Mira, yo la pego aquí, mira. La carroza esa roja. En plan de... Mira, mira, está en medio del gas. Ah, ahora ha aparecido ahí. Estaba aquí y ha aparecido ahí. ¿Dónde? Mira, están aquí. ¿Qué hacemos a la otra, eh? Los inválidos. Los inválidos. Pero si en la misión se llamaba el torneo. ¡Un muñón! Bueno, bueno, vaya... Si suponéis que son los inválidos, lo que sostiene es un muñón. Es un malote, eh. Madre mía, lo ha rebarado un pezón. Mira qué bigote. Madre mía, de francesito total. Mira qué bigote. Este cuando llega a casa no es tan perchero, si le cuelga la chaqueta del bigote. Este inventó algo mina para el bigote. Mira, se llama... Manco. Mancourt. Este es negro. Hostia, si el otro... Y este tiene el bigote brocha. Este es su morenito. Este es... ¿Qué? Bueno, eh. El torneo era la maniobra de Mahkou para reclutar a los mejores para su golpe. La respuesta de Duma es imitar a los asesinos. Los ganadores del torneo se reunirían con el propio Mahkou. Ganad el torneo y activad con los cómplices templarios. Ahora tenemos que ganar un torneo en un de ahí. Bueno. Somos un conjunto de tampones... Tácticos. Superpoderosos. Tácticos, sí, sí, exacto. Tampones tácticos. Justo lo que iba a decir yo ahora. ¿Qué hacen? ¿Ves a estas mujeres con las cachimbas en la espalda? Sí. No, es que esto es el tampón antiguo. No, no, nosotros venimos del futuro. Por aquel entonces se tildaban tampones de este tipo. Mira, es que encima... De metro y medio. Señora, ya le toca ir cambiándolo, eh. Que ya está rojo. ¿Qué quiere que lo vemos el tonto? ¿Qué tipo tan raro? ¿Cómo haces a ese? No, mierda. Te iba a robar, sinceramente, pero al final no podía... Joder. ¿Qué vas a hacerme pedazos tú? No estás viendo que la espalda... A ver, ¿tú ves la espada que tengo? ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Tú ves la espada que tengo? ¿Qué cojones vas a... Le meto con el cuájulo? Deja de cuábulos, por favor, no, por favor. A ver, pero mírame. ¿Qué? Mira. ¿Esto qué es? ¿Una maza? Es un cuájulo. ¡Qué cerdo de mierda! Es coábulos, no a cuájulo. Bueno, yo lo llamo cuájulo porque es un cuájulo de... De... De fotorro. Tú vienes siendo un fotorro. ¿No lo robes de Fred? Hay que robarlo, no matarlo. Gilipollas. Es que, a ver... O sea, robar, matar. Vete tú a por una, voy a por la otra. Anda, las verdes que quedan. Eh... Eh... Ya. Vale. Yo sigo matando aquí gente, ¿eh? Porque soy un killer. Potencia. No se puede matar gente, ¿no? O sea, vamos, no deberíamos matar gente. Vale. Toma, no matamos a nadie. Vale, la arma, 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 la arma. Digo que no puedo... O sea, digo que no podemos matar y me estoy haciendo ya la puta moab, ¿sabes? Ya, ya no, ya. Sí, pues que... Pues va a sospechar todo lo que tú quieras, hija. Porque ahora... Venga, venga. Uno por ahí. Parece que me compré la pistola nueva. What the fuck! Pesao. Toma! Te pires. Toma, lepran. Toma. Va a sospechar de aquí a un milenio, ¿sabes? Madre mía. Con mi maza vas a una enfermedad. ¿Qué es tu puta madre? Madre mía. Oh, alarma. Corre, no, 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 no. Voy, voy. ¿Y no te he dicho que hay que ir falsa palabra otra inútil? Ah, no sé, es que tú fue ahí, ¿no? Estabas en apuros. No, no estaba... ¡Oh, un tampón está en apuros! Otro tampón tiene la obligación de ayuda. Disculpa, tú eres el tampón sucio. El tampón épico debo ser yo. Tú solo eres... Yo digo, pero yo me aprendo las frases del tampón sucio. No, no, no. Yo tuve mi época de tampón limpio, acuérdame. Todo de cababulo y ya está ¿Dónde está? Está en este campamento En el campamento que la estoy Sabes cómo voy a entrar, ¿no? No, no, déjate, déjate, déjate Que estoy yo en plan sigilo de puta madre Míralo ahí como ha entrado Como si nada, en plan del toma Es que a ver, claro, es que tú Como no apestas a 20 metros, ¿sabes? Pues normal Y es que ahora que cruzo la puerta y dicen Qué culo de mierda aquí, ¿quién no se ha duchado? Yo paso por el lado de un guardia Y dice, guau, aquí huele a puto, ¿ves? Oh, ¿sabes? Eso es hacer un poco de parkour Durante todo el Assassin's Creed no hemos hecho parkour ¿Qué va? Eso lo hace por su subnormal saltando entre edificios Sí, sí, no Eso no es parkour, en realidad Y esta que hace aquí hablando A ver, voy a la zona de inicio ¿Qué es la zona de inicio? Ajá, ¿por dónde? ¿Para qué lado? ¿A dónde voy? No, 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 no Tú la izquierda, tú la derecha Lo de derecha, izquierda lo llevas mal, ¿eh? No, no, no Que me ha tirado un lagazo bonito, ¿sabes? ¡Cago en tu puta cabeza, Noni! I love you Coordinación Puto Coordinación ¿Sabes lo que es eso? I know it Ya hemos perdido el dios de tiempo solo por su normal Es que me ha dado un tiro No, no, no Te ha dado un tirón, sí Te ha dado un retraso Como que fuera algo Hay que hojar la bandera Como que fuera algo raro, ¿sabes? Tanta sangre Se te ha subido toda la sangre a la cabeza, ¿sabes? Madre mía, se me ha hecho un... Se me ha hecho lo que viene siendo... Eh, no, déjate, déjate Vale, vale Un cerdo Que eres un cerdo Bueno, cuájulo cuando se haya, ya lo saben ¿Qué esco das, tío? Qué puto asco de pavo Ay, ya ¿Cuántas le damos? Diecisiete La verdad que la música, la musiquilla menos te alegra un poco, ¿sabes? Sí ¿Eh? ¿Querés subir para arriba? Te doy letra a la música No, déjate de darle letra y coge putas banderas, Noné Vale, vale, vale ¿Qué tal si coges putas banderas? Bien, bien, bien Me va bien Me voy a ir coajulando las banderas ¡Cago tu puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco de pavo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Deja de...! ¡Déjate...! ¡Y coge banderas! ¡Puto! Sí, sí, las estoy cogiendo ¡Ya, ya, ya! ¡Ha, ya, ya! Esto es tu vengancha por las paliza que estás chupando últimamente, ¿no? ¡Hombre, chaval! Y las que quedan Las palizas que te quedan, exacto No, no, las que te quedan, tío Nada, coge putas banderas de mierda Ah, vale Ojalá venga un negro, tío Y te dé tan fuerte por el culo, tío Que tengas que cagar en una bolsa Que me dé fuerte con un culo No, que te dé tan fuerte en el culo Que tengas que cagar el resto de tu puta vida en bolsa Ojalá ¿Sabes por qué? Por la puta incontinencia Que te va a dejar Ojalá Coge bandera Me pongo Me ponen ahí Tela para que no trepe Y pues chaval, es que si no quieres ser en YouTube Es difícil ¿Quieres subir, imbécil? Noni, quedan 17 segundos Y nos quedan 3 putas banderas Ya, ya, no sé Sería lo más patético del mundo Vale, y vamos a subir a esta Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate No, va Cago en tu puta madre, Noni Jódete No, jódete, no Que la tenemos que... No, nos jodemos los dos Noni, ya está Eres, eres, eres la polla, Noni ¿Pero por qué? ¿Por qué me ha venido en un momento? Porque era mejor ir haciendo... ¿Eh? En vez de poner a cogerte Te digo, vete a la izquierda Te digo, vete por la derecha Venga, tú derecha y izquierda No, mira, te vas a quedar con el tonto polla Revés ¿Derecha para mí? ¿Derecha para mí? ¿Derecha para ti? Vale, vale De aquí Que sí, venga María y Pepe Oh Mira Una Dos Dos Tres Tres Cuatro Vale, tirones me da esto, chaval A ver si cuándo pone el puto parche, colega Mira, ahora si no se puede... No es que no entiendo porque no se puede Cinco ¿Cuántas llegas son, eh? Eh, ¿dónde lo pone? No, no, cuéntalas tú Vale, llevo cuatro, creo Joder, tío El puto retraso de mi personaje Seis Se le ha hecho un cuajulo en la frente Es un normal Siete Yo es que no cuento Yo hago No Dios, que hay alguna Hay alguna que Como hay tanta mierda En este espacio La han reducido A Otra más A ver, no le cuesta, tío Le cuesta Pero porque es un medio subnormal, ¿sabes? No, no, pero me has metido demasiadas cosas, tío Tío, para ya, en serio Para ya Me estás revolviendo el estómago Hijo de la grandísima puta Asqueroso de mierda Cerdo Ojalá te venga un cerdo Ojalá te venga un cerdo Sí, 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 sí Ojalá te venga un cerdo ¿Sabes? Te muerdan los huevos A la vez que te viola el culo Con un supito de cerdo, ¿sabes? Bueno, puede ser Sea un jabalí ¿Eh? Y te metas Y mientras te metas Por el culo Una verruga de cuajulos Llena de jabalí Que puto asco, tío No me vas a ganar Tanto asco Sí, sí te puedo ganar Pero ¿Sabes? Esto Lo va a ver gente joven ¿Eh? Que la mitad Algunos no se van a enterar De puta mierda De lo que estamos diciendo Pero De secuajulos Perrugas Igualmente No, no Me agradecería Tener que No llenar el vídeo De advertencias De 18 años Y esas cosas chugas Vale, vale Lo agradecería Vale, vale ¡Temen de toro! ¡Repulte la ala! Joder Vamos al duelo Ojalá te pueda romper la madre Es lo que le falta a este juego Poder romperte la madre La sienta natural Vale A lo mejor no se va para allá ¿No? Bien, ni algo ¡Fuera! Dejadme pasos Estoy manchao Tira un volador ¿Qué haces? No llames la atención No, porque tiras un volador Y todos pierden la cabeza ¿Ya ves? ¡Que llega el lechero! ¡Llega! ¡Llega el lechero! ¡Llega el petardito! ¿Mieres o qué? ¡Llega el petardito! ¡Combatientes! ¡Fuera de peña, tío! Han puesto aquí ¡Mierda, mía! ¡Ahora comprobaremos vuestras historias de combate! Así que no os matéis Entre los lunes ¿Por qué te podéis romper la madre? ¡Mierda las puertas para el enemigo! ¿Hacer la bandera de vuestro equipo mientras los otros equipos tratan de deteneros buenas bordes? ¿Eh? ¿Hacer la bandera? Vale, osea, uno pelea y otro sube banderas Vale Yo subo banderas Vale Es mentira, yo peleo Ah, es que... Ajá ¿Y qué hay que hacer? Pues no, subo bandera Ah, vale, ahora, ahora, empieza ahora Ahí está, ahí está bandera Ahí está bandera Ahí está bandera Ahí está bandera Ahí hay una bandera despejada Vale, voy Bueno, si me dejan, claro ¿Tú restos la bandera? Yo te cubro ¿Tenemos que están los dos? No Yo tengo que darle la bandera y tú me tienes que proteger Ya, pero... ¿Está haciendo algo? Sí Vamos a por esta La, 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 la... Que te pires Que me estorbas ¡Muere! Lol, vaya dos tiros que no sé dónde han venido me han dado Tú, tú, que me vienen todos aquí, pavo Tú, pavo, pavo, pavo ¿Pero por qué vas a poner lo mismo que el mío? Tampón de segunda división ¡Cállate! Tú no tienes una flamberg No mere... No eres digno ¿Qué sabes lo que no tienes tú? Una verruga en el coche ¡Asco de coche! ¡Te va a cagar! ¡Ah! ¡Ah! Se va a estrés avanzando ¡Pote no te da! Es que si me los dejas a todos vivos, ¿sabes? Mi maza no mata, tío Los deja, cago ¡Vienen los dos equipos para mí, tío! ¡Vamos! ¡Más gente, más gente, tú! El problema no es la gente El problema es que ahora... ¿Pero porque han venido más gente? El problema es que nos están dando desde arriba ¿En dónde? Hombre, pues si no sería muy fácil, ¿eh? ¿Sabes? A ver, pero... Una cosa es que me da un poco de gente Los trabajadores que te vengan desde todas las partes Y que dejen Y que dejen para mirar tauntano a la bandera de los otros hombre es que estamos yendo los dos a nuestra bola en vez de cooperar tú y yo cooperamos de puta madre estamos cariando la misma oleada que vale la pena, niño muerto oh niño muerto, huele a niño muerto y te gusta verdad? me encanta, yo huelo peor yo huele como a carne cruda pero con sabor a pescado también pescadilla no, que no, que la masa no mata nada solo lo deja acá vas taña, payaso venga LOL gracias quieres dejar de meterle mano what? dame la manita anda, viene gente y tal no se toma bueno eso de que viene gente viene mucho bueno, LOL vale ya, vale ya, por favor vale ya, yo voy a amasear el botón de ahora, joder mira que cojones es que ehm donde hay? un bombo por favor y levántame que voy a ir mirándose lo que tengo un poco de de tortículos en el culo y tal es lo que tiene no tener botiquines toma castaña así se mueven ya coño los del abrigo están muy OP tío si, no, y los grandes que? esos? ah, no, no, yo digo ah, los gordos, las gordas son muy fáciles obvio este no, el que tengo yo aquí ven aquí payaso coño pesao muere no hace la puta bandera uff que pesaos tío me voy a sumar un escroto por eso de que vamos a tener que matar a alguien más eh? y me estoy un poco en bolas venga toma porque usamos un problema vale acaso lo dudabas? ya, ya hay que dudar voy a llenarlo todo ve rematando a todo el mundo no, si voy, paso lo relleno todo 10.000, venga, toma por culo 10.000 puntos 10.000 eh? 10.000 que? me ha costado rellenarlo todo ajá, y ahora que tenemos que hacer? no, se va a salir de aquí supongo pero primero saqueamos nuestros premios, no? o que? paso, hay que buscar el tonto este yo creo vamos a salir de... de la zona roja, no? de la zona menstrual cuajo, no? partilla muerta None, venga aquí hijo de puta, venga aquí no, no, tan lejos hay que ir que te pasa, eh? si saco... vale, hemos ganado y bien? espera, tengo una leve suposición vale, si, yo tambien si, mira perfecto hora de cazar a Maku hablad con Dumas para que podáis pasar por los guardias buenas Dumas mira, mira que tengo Dumas que es para mi cojo no se seguidme para recibir vuestros honores guerreros madre mía, que me limpien por favor quiero una toalla quiero una toalla quiero una toalla toma no puedo creer que hayáis atraído tanta atención pfff ostia que lo he matao que se puede ser me acabo de caerlo y este es el agua, sabes? puede que el plan no fracase y podáis matarlo de todos modos buena suerte acabáis de matar a uno de mis compañeros me ha ayudado vale, a ver un tonto polla menos por aquí ups ah, es que había aquí uno tío como que? ya no cuidado, cuidado, sigilo, 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 sigilo no ne, que te conozco esto vamos a solucionarlo con un pedo a ver este pedo engancha a los dos justo no te acerques, no te acerques, gallu mucha gente, surpi por eso te digo que no te acerques corre, 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 corre es que eres gilipollas perdido del culo sabes sabes lo que es tonto polla sabes lo que es tonto no puedo hablar porque te has llenado de coabulo no no que mucha gente en serio, no me digas nooo a ti la frase sigilo no te sugiere nada, verdad no ne si, muchas si te digo, quédate atrás y no ne, adelante solo como no, liandola, quien la va a liar el h2o, no, la va a liar no ne no pelea como un hombre, no ne me cago en dios si, pero con toda la gente que tengo atrás como no pelea con el guajo y tu sabes lo que me has dejado dentro y me lo estoy cargando yo que tengo aquí muchos que disparan ay no, 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 no ven aquí, tira por aquí y otro tira por acá ah, ya vienen los que te han matado a ti ahora vienen a por mi, sabes porque eres un puto inútil jajaja y no te acuerdas que el puto humo está OP gilipollas asqueroso puto subnormal otro humo venga ah, voy a ver jodedor de sigilo venga, otro menos otro humo venga tiro por aquí recargo la pipa tiro por allá venga otro humo estoy haciendo la puta matanza de Texas, chaval todo porque, eh, porque no, ne es blanco no, porque no porque no me hace falta porque estoy putamente OP y no sé cuántos tíos me mata ya adivina por qué te lo voy a repetir POR TOCOR claro, ahora no mira el suelo ves todo este rastro menstrual es obra mía tonto es hijo de puta que no para míralo eso es todo creo que es hora de que os vayas mía, porque he llegado yo sino uno que, que? en serio, mira los cadáveres no, yo no veo ni uno si mira si mira, 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 a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y más alguno que me ha desaparecido me he cargado a cincuenta veces que coño me he tropezado nos hemos tropezado vente mira, a cuánto te has cargado? veinte mira como me he chorreado el coagulo jajaja esta mierda hoy vamos a que andar vamos soy reconócelo, si no llego a venir yo recordarlo soy el tampón enmascarado es que yo soy demasiado sucio y huelo demasiado mal como paiden si gino una misión dinámica venga, todo por culo ya todas misiones dinámicas con penetración con penetración con penetración con penetración con penetración mira como me he chorreado el coagulo eh, mira, ¿quién lo tiene más grande? mira mira ¿qué? mira el grosor del coagulo sí, sí, míralo, míralo es como tu cabeza bueno chicos, si os ha gustado como siempre dejamos tu like y nos vemos cada día y que te me deje adiós adiós cuajulo el tampón enmascarado uxe y el tampón usado ve aquí tonto no quiero, toma petardo que venga que no que te había marchado que no tenemos que encontrar un tendedero no quiero que no te me acerques que no que no que no que no no le tengo el plan me quieres coger, me quieres coger inténtalo sí he tirado dólares hola no 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 hay dólares en el suelo deberías estar virándolos no yo no me gusta el dinero ya no estoy no 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 gracias a ti les he sacado de manchar las manzanas sabes me he quedado encima de las manzanas eh tú tú un ladrón de estos toma por el culo me ha salido ese ala ya he escapado sí me he muhe e he me he he me he he ¿dónde estás? me he he ves me escapé me he he NAPOTA ME memö nPA mmm hasta luego Hijo puta Hijo puta, me han pillado por tu culpa Ese era el plan ¿Quieres dejar de seguirme? ¿Intentar mancharme? ¡No! ¡Jamás! Estoy levemente manchado por tu puta culpa ¡Que te jodas! Toma dinero Déjate a mi dinero, no te vale Pues humo ¡No me sirve tampoco! Pues venga ¡Jajaja! ¡Pues te va a quedar tu ahí! Me voy al cielo ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Te voy a hacer el amor! Cucharita Sí, pero ¿quién lo ha manchado? Ya, ya, ya está Y recuerda, si quieres tus juegos más baratos y además apoyar el canal, compra en G2A a través del link de la descripción ¡Uno!